no estoy piando en un catarro que no sé yo pero bueno por aquí estoy chavales estamos esperando que venga un fulgencia esperando que venga la fulgencia y bueno bueno chavales pues pues aquí estamos la verdad es que lo primero deciros a todos los que estéis por aquí no sé cuánta gente ahora ven estoy mirando estudiando él no ves este si podéis seguir el canal este de kick el que quiera que sea miembro no sé cómo se hace uno miembro pero es alguien nos lo explica por ahí en el chat varias cosas que me gustaría decir cuando lo primero vamos a os voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado bien clarito para que no haya para que no haya controversias ni historias raras estoy viendo cosas y noticias que están sacando bastante erróneas y vamos a dejar las cosas un poquito claro en todos los sentidos y sin y que no haya ningún malentendido de acuerdo lo que estáis viendo es el santuario porque este es el santuario digamos santuario libertad este lugar es un lugar que después de trabajar muchísimo muchísimo tiempo desde muy joven pues después de comprar una casa otro terreno bueno después de comprar varias cosas pues decidí que que la rubricación de vida de carrera y sobre todo de mi labor estáis viendo ya las nutrias sobre todo de mi labor como como no sé si la turista o rescatista o como me queráis llamar vale pues pues yo creo que era la rubricación vale yo lo que lo que hice fue comprar este sitio con ahorros que tenía que tenía ahí obviamente no todo el dinero yo dejé un dinero dejó un dinero para la familia ahí dejé un dinero a mi ex mujer para que tuviera gastos la casa que era de la familia pues está su nombre obviamente como la tierra y se reformó la casa se hizo una reforma hace a principios de año se hizo una reforma de unos 70.000 euros vale más o menos entre 50 y 70 mil euros una reforma que pague yo y desde desde que yo he tenido familia aquí en tailandia he cubierto todos los gastos porque ellos en la persona que hacían más dinero que hacía dinero con lo cual en ese sentido siempre está todo cubierto sigue todo cubierto todos los gastos de mis hijos están cubiertos por mí siempre por mí mi ex mujer ha trabajado pero su dinero ha sido su dinero y el dinero que yo he producido ha sido el dinero para toda la familia tampoco ha trabajado mucho la verdad y bueno pero quiero dejar bien claro que esto es como ha sido como hemos funcionado nunca ha habido ningún problema de dinero nunca ha habido ningún problema de gastos de tal yo lo he pagado siempre todo casado divorciado siempre pagado todo he cubierto todos los gastos que hubo que hacer y que hubo que afrontar con el tema de la cárcel con abogados con con visitas con gente con contratación de gente para para que me ayudase durante ese tiempo todo eso ha sido todo esos gastos los he sufragado yo desde el principio hasta hoy de acuerdo teníamos teníamos una relación bastante buena yo pensaba bastante cordial buena no cordial buena y hace un tiempo la cosa empezó a cambiar en la relación empezó a cambiar yo no sé si coincide en el tiempo con que tiene una nueva pareja yo supongo no tengo nada en contra de la nueva pareja es una es una chica trans hombre o como se dice al revés pero bueno no tengo nada en contra de esta persona pero coincide en el tiempo que de repente pues no sé la relación pues pues ha ido enfriando hasta un momento en el cual pues hemos llegado a una un desacuerdo vamos a llamarlo en el cual pues ni la casa ni nada se quiere poner a nombre de mis hijos ya viendo que la casa no se ponía a nombre de mis hijos empecé a pensar hostias a ver qué pasa con la tierra quiero que entendáis que desde siempre mis hijos lo saben porque mis hijos están bastante no bastante cabreados están bastante decepcionados con todo esto siempre se dijo que la casa que la tierra que todo se ponía a nombre de ellos desde el principio yo nunca ha sido tacaño yo nunca haya os digo pero el acuerdo es que se ponía a nombre de ellos porque teóricamente su madre y yo moriremos antes que ellos y todo lo que hayamos hecho todo lo que se haya conseguido a nivel patrimonial dentro de la familia pues lo normal es que lo pongas a nombre de tus hijos ese es el acuerdo que nosotros teníamos como familia de acuerdo da igual que estés casado da igual que estés divorciado siempre serás una familia porque siempre serás el padre o serás la madre y seréis los hijos llegado el momento la casa no se va a poner a nombre de ellos eso ya lo sé ha habido varios eventos que no me han gustado nada y lo tengo que decir antes de decir todo quiero decir varios eventos ha habido una persona que se llama que la llaman la tía joy para joy que ha cuidado de mis hijos como si fuera una tía desde unos año y algo antes de que yo entrase en la cárcel ha sido una persona muy importante en la vida de mis hijos hasta hace diez días una semana en la cual prácticamente la he echado a patadas de la casa de jun y un día que iba a recoger hacer porque la persona encargada de llevarla al colegio llevarla entrenamientos llevarla aquí llevarla allá porque si no no llegaba a tiempo es una persona a la que mis hijos es una profesora antigua del colegio que mis hijos respetan mucho y hace una semana prácticamente se la echó a patadas de la casa cuando fue a recoger a hacer eso es algo que va va a marcar un antes y un después sobre todo en mi hija durante este último año y pico dos años mi hija ha estado viviendo en casa con yuyi eso va a cambiar porque vamos a tener que que ir a vivir a una casa conmigo aparte y estamos organizando como lo vamos a hacer y cuando se ha dicho aquí en varios programas de televisión en tailandia se ha dicho que había una persona que había cuidado de mis hijos se dijo públicamente primero en una revista y luego se dijo en una entrevista que la persona que gracias que mis hijos habían sobrevivido mientras su madre estaba en la cárcel porque su amiga una amiga había cuidado de ellos eso era mentira mis hijos estuvieron en su casa probablemente dos días o tres en todo el tiempo que estuvo su madre en la cárcel mis hijos han sido muy cuidados por esta persona por por esta persona tailandesa para hoy por mí obviamente por chi cuando yo tenía que viajar y el problema es que aquí se mueve un poco lo que es la alta sociedad y la gente de alta sociedad entre ellos yo hasta ahora he estado callado durante muchísimos años no voy a meterme en temas de minucias y estupideces porque se podría meter en muchas cosas y no es lo importante lo importante aquí es dejar bien claro que yo he cuidado de esta familia durante todo el tiempo que esta familia ha funcionado que voy a seguir cuidando obviamente de mis hijos porque soy padre y que para mí lo más importante dentro de la familia son mis hijos lo que ha pasado con el tema de la tierra es que hemos llegado a un acuerdo cuando no hemos llegado a un acuerdo a mí se me ha dado un ultimátum de o lo tomas o lo dejas de acuerdo y obviamente no quiero perder este santuario porque sería una conmoción total no para mí pero para muchísimos animales porque habría que cazarlos básicamente meterlos en cajas y llevarlos a diferentes centros de rescate hasta que yo pudiese crear un santuario los animales son animales de costumbres de olores y los animales en este sitio que es enorme ya tienen sus zonas ya tienen sus olores ya tienen sus zonas de refugio tienen sus zonas de donde paren donde descansan donde se esconden donde comen donde cazan los pájaros que vienen y van tienen sus zonas conocen la zona conocen el sitio aéreamente tienen reconocen totalmente todo el área alrededor y siempre vuelven por las noches y esto hace que el perder el santuario sería para mí un desastre ecológico personal no sería un desastre ecológico a nivel a nivel de nada pero para mí sería un desastre ecológico brutal porque yo he sido el que ha puesto aquí a estos animales y y realmente y realmente no puedo dejar ir no lo puedo dejar ir yo compré este santuario yo he construido este santuario con mis manos con la ayuda de gente muy cercana es un trabajo muy duro todos los días no tanto a nivel físico pero a nivel moral porque aquí hay que hay que tener una moral muy fuerte para estar aquí por todo lo que conlleva traer animales llevar animales ir al aeropuerto ir a los mercados etcétera etcétera y después de todo lo que hemos formado perder este sitio era era un crimen para mí hubiera sido un realmente una pérdida no incalculable sino inigualable dicho esto pues como sabéis yo he estado lidiando estos días lo he dicho porque yo llegaba un momento en el cual veía que perdía el santuario he dado opciones de todo tipo he ofrecido 50 mil dólares y que el santuario estuviera cuatro partes tres partes de mis hijos de mis hijos y una parte para su madre he ofrecido un 40 por ciento para la madre y un 60 por ciento para mis hijos tampoco he ofrecido un 49 por ciento para la madre y un 51 por ciento para mis hijos tampoco he ofrecido de todo de todo dinero y al final del día pues las cartas se ponen sobre la mesa y esto no es para que repito la gente supongo que habrá ido a decirle de todo yo lo dije el otro día y hay gente que me está increpando has hecho esto para que se le echen encima no he hecho esto para que se le echen encima se merece que se le echen encima no quiero que se le echen encima pero pero obviamente lo que yo estoy recibiendo ahora mismo es algo tan sumamente amoral qué bueno el karma supongo y si no pues pues que les vaya bien a ella y a su nueva pareja en todo lo que hagan yo mal no le voy a desear porque la madre de mis hijos entendéis pero realmente realmente la cosa ha cambiado muchísimo yo he dado muchísimo ella es la madre de mis hijos mejor o peor está ahí y estará ahí pero pero para mí es una persona que moralmente lo ha perdido todo de acuerdo ya os digo le deseo lo mejor en su vida pero la única manera de la cual yo me voy a librar de esta persona y de hecho el mensaje que me ha que me ha mandado me lo dice claro o sea el mensaje es muy claro no lo voy a enseñar ahí tengo todos los mensajes absolutamente todos los tengo verificados y me dice básicamente a quien tu adiós he llegado a una conclusión hay un antivípar del tuyo for the rest of your life no quiero estar molestándote por el resto de tu vida jose de land is worth about 50 milión has dicho que la tierra cuesta unos 15 millones a más que new force 7.5 milión incas infor esternos te estoy pidiendo por si te por 225 mil euros me está pidiendo 225 mil euros en 4 en 4 veces es decir dividir y cada vez que me pagues un instrumento la tierra se dividirá en cuatro partes cada vez que me pagues un instrumento pondré una de las partes a nombre de zorro ese es el acuerdo vale tengo que pagar 225 mil euros en cuatro veces es decir si lo dividimos entre cuatro no sea lo que no sea lo que a lo que da pero será unos cincuenta y pico mil euros cada vez que que le pague 50 mil 50 mil euros cuatro veces y cada vez que le pague una cuota vamos a llamarlo ella pondrá un cuarto del santuario a nombre de zorro yo tengo una sociedad voy a tener una sociedad tengo que crear una sociedad con mis hijos ahora que es muy fácil para que de momento que ese santuario se empiece a poner a nombre de zorro les pertenezca a los a mis hijos y ya está entonces no es algo que yo quiera no es algo que yo crea que sea justo ni un euro pero al final del día lo más triste para mí es que es dinero es por dinero es por dinero al final con ese dinero no habla con mi hijo el mayor con ese dinero podríamos haber comprado un apartamento en españa una casita en españa algo en españa para mis hijos es un dinero que supongo que se perderá en mí y no sé dónde lo pagaré no sé cómo tengo que hacer un plan de cómo de cómo conseguir ese dinero en este al mes para dárselo y eso es básicamente lo que lo que se me pide se me piden 220 mil 225 mil euros en cuatro veces y cada vez que yo pague la cuota pues se pondrá un cuarto a nombre de zorro esto conlleva conmigo una de las mayores pérdidas en mi vida por qué la decepción de mis hijos obviamente es brutal y no nos esperábamos ninguno esto es así es como os lo digo mis hijos quieren a su madre y la querrán siempre porque su madre y tendrán que respetar a su madre dentro de lo que ellos consideren pero yo obviamente a partir de este momento para mí es una persona que se ha aprovechado de la situación de que yo no puedo tener la tierra en tailandia se ha aprovechado de la situación de que este santuario no lo puedo perder se ha aprovechado de la situación de qué sabe que yo no voy a dejar esto y se ha aprovechado de la situación de que sabe que yo hago lo que sea por mis hijos y esto es el futuro de mis hijos pero como os digo para mí lo triste de todo esto es la gran decepción de mis hijos que hay una gran decepción y hay que decirlo es decir esto ya no es con quien estás con papá o mamá no tiene que estar ni con papá ni con mamá simplemente yo intentado explicarles y darles unos valores a mis hijos desde pequeños que posiblemente mucha gente piensa qué valores vas a dar tú por los valores de que mis hijos tienen muchísima educación muchísimo respeto por ejemplo que a lo mejor yo no lo tengo de que mis hijos no hablan con palabrotas que yo sí de que mis hijos tienen realmente moral que yo muchas veces no a lo mejor pero yo he intentado darles una moral unos principios y sobre todo un respeto a la vida y a la gente y a las personas y para mí eso es lo más importante el santuario yo me voy a morir el santuario seguirá o se venderá lo continuarán o se hará lo que sea pero es algo que mis hijos decidirán vale no lo va a decidir ninguna persona que venga de segundas dentro a la familia nunca y eso es lo que yo voy a lo que voy a hacer mucha gente dirá es que me pongo malo mucha gente dirá que es más es un chantaje tal sí pero es legal es un chantaje pero es legal es decir yo tengo que recomprar el santuario que pagué y que construí tengo que recomprarlo y tengo que recomprarlo a la persona que yo confiaba que cualquier propiedad que se había conseguido durante nuestro matrimonio y va a estar a nombre de nuestros hijos eso nos ha cumplido con la casa ya lo vemos ya lo sabíamos eso pero tampoco se cumplía con esta tierra y ya os digo para mí es más el palo moral el dinero viene y va el dinero viene y va pero vida tenemos una y hijos tenemos los que tenemos y nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos en ciertas cosas aunque seamos un desastre en otras pero pero para mí esto no es un ejemplo de nada es un ejemplo de de la decepción es un ejemplo de la recepción del aprovechamiento y mucha gente hablaba de muchas veces de lo que es la xenofobia pues mira yo vivo en un país en el cual tú no puedes tener nada y si te quieren joder te joden porque ellos saben que eres blanco y que no tienes ningún derecho dicho esto no hay mucho que pueda decir os puedo leer porque sé que mucha gente ha estado preocupada mucha gente ha estado pensando en cosas yo os digo lo mismo por favor aprovecho para deciros el que pueda que siga este canal de kick que se haga miembro si puede que apoye porque voy a intentar hacer cuantos más directos puedan todos los días porque tengo que hacer dinero tengo que hacer dinero de alguna manera tengo que pagar por por esto y tengo un tiempo determinado para hacerlo tengo un tiempo determinado así que así que yo lo único que os pido es mirar los vídeos hacer los miembros del canal de youtube haceros aquí miembros o haceros lo que sea vale porque ahora mismo estoy abatido y hoy estoy jodido estoy abatido estoy roto es decir estoy contento de alguna manera sí porque por lo menos ya sea lo que me atengo no pero obviamente estoy roto que van a salir y van a decir cualquier cosa se puede decir cualquier cosa sobre mí a mí llegado hasta punto y me da igual ya no es una pelea esto ya no es una pelea de si tú hiciste tú dijiste tú tal tú cual decían que se había puesto la pareja la nueva pareja de yuji había puesto un tiktok diciendo di la verdad y todo aquí no hay verdad aquí la única verdad es cuando mis hijos están totalmente decepcionados totalmente abatidos y totalmente indignados por esta situación porque no entienden no entienden que el dinero con su nueva pareja sea más importante que ellos no lo entienden no llegan a comprender qué que el dinero y la nueva pareja estén por encima de sus propios hijos no lo entienden no lo van a entender y yo siempre digo lo mismo pero de verdad muchas gracias a todos los que habéis estado apoyando espero que no salgan conjeturas y mierdas y aquí no hay conjeturas es decir se puede decir cualquier cosa es un hijoputa es no sé qué no sé cuánto pero el hecho es qué yo he trabajado el cuidado de la familia cuidado de todo el mundo y ahora me toca recomprar el santuario que yo que yo ya compré vale tengo que pagar los 225 mil euros que los pagaré en cuatro veces se pondrá el número de mis hijos y luego ya me puedo morir en paz porque por lo menos sé que les he dejado algo a mis hijos que es más importante que el santuario y que es que en la vida hay que tener moral que hay que tener principios y que el dinero bien iba pero los principios la moral el respeto y sobre todo el amor por tu familia y por la gente que te quiere eso hay que ganárselo así que en lo que hay chicos hay acuerdo yo por si acaso lo tengo todo verificado absolutamente todo sé que va a salir gente a decir mierda y a decir tonterías aquí no hay mierda ni tonterías saldrán saldrán tonterías por ahí saldrán gilipolleces pero yo tengo que comprar esto es lo que tengo que hacer y os digo una cosa por mis hijos bajo al infierno lo dije muchas veces eso de por mis hijos mató por no pero bajo al infierno y seguramente que me tenga que bajar al infierno para comprar este este santuario seguramente tiene aquí que pasar un poco de vergüenza pero la pasaré me llamarán pesetero pero voy a intentar sacar dinero como sea con crowdfunding con trabajo obviamente pero yo no tengo ese dinero yo no tengo ese dinero yo me lo gasté todo en montar el santuario llegó levemente no vivo como un rico es algo que cuesta dinero mantener tenerlo todo bien y no llego entonces de alguna manera voy a tener que hacer un crowdfunding de alguna manera tendré que hacer algo que mucha gente me va a llamar pesetero van a decir fíjate pero me da igual y me da igual porque para mí es más importante que el santuario esté y que me insulte y me llame en pesetero me llame lucero perdedor o culco gilipollas o mierda me da igual que me insulten si este santuario puede estar tranquilo y sobre todo puede ser un legado para mis hijos porque igual que es un legado para mis hijos será un legado a lo mejor mediático de enseñanza o de esperanza para mucha gente vale no hay aquí enfados no me puedo enfadar ya con nadie no no puedo tener mi rencor porque no se merece mi rencor y lo que tengo que hacer es seguir peleando todos los días para que el santuario esté bien y sobre todo bajar la cabeza que me jode mucho tener que bajar la cabeza e intentar pagar ese dinero a esta señora y a su pareja que de una vez por todas me dejé vivir muchas gracias y sé que muchos no entendéis yo tampoco lo entiendo mis hijos tampoco lo entienden pero hay gente necesita mucho dinero gracias a todos chicos por favor suscribiros a hacer los miembros cualquier no 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 no